Entonces, están listos dos días. No consigo trabajo es porque no le han pisado a San Juan. ¿Alte la toca a verte? A San Juan también. No has cargado tu monito y lo has llevado allí a la parroquia de San Juan. Hasta que estás ahí en el metro Hidalgo. Que ni siquiera es la parroquia de San Juan. O sea, le está bailando el negocio. Se acuerda que es el santo patrón de los trabajos. Le voló la chamba a San Juan. La panacea non sequitur. Un argumento non sequitur es aquel en el que la conclusión simplemente no surge de las premisas. O sea, es ilógico. Las premisas son irrelevantes. No tienen que ver con la conclusión. El peatón no tenía nada de la lección a donde seguir. Así que pues lo atropellé. ¿Ya cómo es? No, eso. Reconoce que tú ibas manejando. No te digas que iba a atravesarse y lo atropellaste. No, es que él no sabía que no debía atravesar. Yo no sé qué me ha hecho. Si así ya no choqué me ha hecho. Me atropelló mi carro. No. Es absurdo. Es un absurdo. Y a veces parte efectivamente de cómo nuestros sentidos nos pueden emanar. Ya hemos hablado un poco de eso, y vamos a mostrar rápidamente algunas de las ilusiones ópticas ¿Esos son ángeles o demonios? No sé qué... ¿Nosélagos? ¿Nosélagos? ¿Y los otros qué son? No sé... Digamos, ángeles o demonios, te imagino, que parecen un musélago Muchos pintan al demonio como algo parecido un musélago Entonces, Batman es el perú Palomas y luciélagos... Entonces, cada quien ve lo que tiene es su cochina vieja No es de cochina rosa ¿Y ahí qué son? ¿Jarrones ó copas? Copas Son marchas de pícara Que tienen formas que asociamos con cosas que relacionamos a nuestra vida Cosas que tenemos cotidianas ¿Y eso? ¿Es un pato o un conejo? Es un patiro O un copato Un nativo americano ¿Una anciana o una joven? ¿Las dos? Con bebé o de grasa Este... Si la joven está viendo hacia atrás, hacia la izquierda Serían las pestañas Ahí... Este es el mentón, la vasilla Y la anciana, pues esta es la nariz La barba, la boca, los ojos, esta cubierta ¿No la había visto? Te ve iluminado Te ve iluminado ¿Y ahí? Un cáliz No, son dos personas que usen Tres Si, aquí está una La nariz, la boca, el mentón O si está viendo mi chejo ¿Eso? No, es una vela Vela Es una vela exentida ¿Es un libro abierto hacia adelante o hacia atrás? En una escalera que sube o que baja O está de cabeza, está invertida Y los cubos están hacia atrás o hacia adelante O están desde abajo o desde arriba Después no estar viendo desde abajo Se te tuercen los ojos Quita eso, quita eso Esto es para que Ya, que desmarees El triángulo El triángulo imposible Esto que no me gusta Es que si me gusta dar unas 3 kilitras Y luego hay una cuadra Si Son de la misma longitud La línea paralela La tienes que calibrar la vertical y la horizontal O es mas larga la vertical Y mas corta la horizontal Las dos de arriba son la misma altitud Y las dos de abajo son la misma altitud El sombrero de copa Las líneas paralelas Horizontales son de la misma altitud De la misma altitud Si 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 ¿Cuáles son las dos líneas del lado derecho a continuación de la línea de la izquierda? Las líneas horizontales en cadenas magníficas, aunque la de abajo parecía de esa manera. ¿Es un cuadrado o está torcido? Es un cuadrado. Si verificamos, es un cuadrado. Es más grande el círculo. También, cada quien ve lo que ve. ¿Las líneas paralelas son paralelas o están curvadas? Si, son paralelas. Si arriba parece que fueran compensas y abajo parece que fueran congrabas. Y eso? Es un cuboide imposible. ¿Y ese? El cuadrado es imposible. El triángulo de Penrose. Otra otra figura imposible. Penrose es un topólogo matemático especialista en formas. Topólogo, maestro, profesor de Stephen Hawking. La escalera de Penrose. El triángulo de Penrose. Son dos triángulos. Si, hacen buena atención que tenemos un dos triángulos. Ahí también. Como se han cuentado, es fácil. ¿La chica tiene los pensamientos observados? No se sabe cómo hacer para la clase esa forma de laboratorio. que se puedan quedar a la opinión. Los aviones están despiertas. Bien. Entonces, nuestros sentidos de la vista nos pueden engañar. Pero también el sentido de los matos, también el tacto, también el oído, todos nuestros sentidos naturales son falseables, pueden ser engañados. Vayamos entonces a eso es lo que tenemos que ver. Y es por eso que, por ejemplo, en el capítulo de... Lo que les acabo de mostrar es esta presentación. Para estas palabras originales llevan de la Universidad de Cornell, que en particular es una presentación que él abrió para su curso de 2004, curso 490, Seminario de Astronomía y el Pensamiento Técnico. En este capítulo, en el capítulo 3 del Mundo y sus Demonios de Cáceres, Habla precisamente sobre las ilusiones que vemos cuando hacemos un curso de exploración científica. Cuando en 1976 llegaban las primeras dos naves de misión norteamericana a Marte, tenían dos ondas de descenso. Las naves que llevaban a los robots de descenso quedaban en órbita. Las naves que llevaban a los robots de descenso quedaban en órbita. De Marte y llevaban cámaras a otros centros para estudiar Marte. Dentro de las cámaras, una de ellas tomó una región, una región, montaña, o sea, tomó una montaña. Una montaña donde... Hay vida en Marte o hay vida en Marte, porque una situación construyó un rostro enorme, un rostro humano. En Marte se conoce como la cara de Marte, un vestido de Internet. Pero eso cae dentro de las falas que revisamos sobre todo de las ilusiones ópticas. Vivimos en la Ciudad de México. Estamos en la Universidad Autónoma de Marte. O vivimos en la zona concurbada de la Ciudad de México, en la zona periférica del Estado de México. Y hacia el este de la Ciudad de México, o de la zona metropolitana, hay una rodilla montañosa del origen volcánico. Un volcán que ya no funciona, afortunadamente, y está así aquí. Y un volcán que sigue funcionando en ese poco. Conocidos desde los que vivieron aquí antes que nosotros, antes de la Guerra de los Españoles. Y es por eso que reciben estos dos nombres. Opocatépeti, montaña crumea. Y ahí está Cihuatán, mujer dormida. Y todavía ahorita vemos... Ah, ahí está la mujer dormida. Y luego los que les gusta el montañismo van a decir, no, pues subir por la cabellera y llegar hasta la cima. No, yo hice campamento en el pecho. Hay una mujer dormida al este de la Ciudad de México. Si han viajado a la Ciudad de Puebla y han visto del otro lado la misma cordilla, se ve diferente. Ya no se ve tan dormida a la mujer. O ya no se ve tan mujer la montaña. Son ilusiones ópticas porque es muy común que asociemos lo que vemos con cosas conocidas como rostros humanos personales. De hecho, quizá fue una causa de... Bueno, eso fue un factor que favoreció nuestra superior derecha como especie. Hace 300.000 años en el este de África. El tener la capacidad de reconocer el rostro materno. El reconocer a nuestros congéneres más cercanos. Porque hace 300.000 años había otros homínidos poblando a la misma región del este de África. Y de ellos no quedan nunca. Somos los mismos congéneres. Quizá esta capacidad de imaginar cosas a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, pudo haber sido un factor de supervivencia. Y eso nos lleva al tema de hoy, que es el de los paradigmas de la biología. Es decir, discutamos un poco o abrimos un poco sobre ellos. Porque comúnmente hay gente que afirma que, quizá apelando a la falacia de ignorancia, que, pues, los humanos no venimos del este de África. Venimos del este de África. Y no somos descendientes del mono. Porque hay por alguien que decía que el hombre desciende el mono y el mono desciende el árbol. Es decir, apelando a creencias religiosas, niegan lo que se afirma en los textos de este autor, Charles Darwin. Que es la explicación de la formación de las especies ideológicas a través de un proceso de evolución por seleccionarlas. ¿Cómo podemos saber cuál es la versión de las especies ideológicas? La versión de quienes dicen que hubo un creador, que formó todo hace cinco mil seiscientos años aproximadamente. Y lo mismo Boucher, en las Islas Británicas, hizo un cálculo matemático para estimar la edad de la Tierra, del mundo, del universo, a partir de la creación. Simplemente contando el tiempo que vivieron los personajes que están descritos en los textos de los libros. Están descritos las genealogías de quienes dieron lugar al nacimiento del salvador de los cristianos. Dicen que hace dos mil... dos mil dieciséis años. Eso dice. Y que fue hijo de María y de José, que eran descendientes del rey David. Está toda la genealogía. Y está además mencionado el tiempo que vivieron. Entonces, sumando edades, y lo mismo Boucher, llega a la conclusión del universo, creado, tiene una antigüedad de cinco mil seiscientos años aproximadamente. Es más, matina hasta el día, el mes y el día del año que se creó el mundo. Casi hasta la hora. Lo que no sé es si puede ser en horario de verano o en horario de verano. Entonces, ¿cómo saber cuál es el argumento real en el que escriben los hechos y cuál es falacia? ¿Cuál es falacia? ¿Es falacia la explicación o revolución o es falacia la explicación judio-cristiana? Vamos a decir, apelamos a una de las genie explicaciones del origen del universo. Los mayos hicieron la suya. Estaban escritos de Boucher Lugo. Los nativos polinesios de la zona de las Islas Caballernas también tienen la suya. Las publicaban una peli. Los pueblos helénicos, helas, se llaman ellos en griego, o sea, los que se llaman en griego, también tienen la suya. Que fueron pronosigeas. Igual los helénicos tenían su propia explicación. ¿Cuál de todas esas explicaciones? No hay una sola explicación, no hay solo una explicación, hay varias. ¿Cuál de todas ellas será la verdadera que describe los hechos como realmente sucedieron? ¿O como probablemente realmente sucedieron? Probablemente. ¿Cómo? Probablemente. 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 No ni siquiera podemos seguir mandando algo con veracidad absoluta. ¿Cuál de todas ellas será la más probable? Pues en la solicitud está la respuesta. la más probable la que pueda presentar los más mejores elementos de prueba. Se requieren, entonces, evidencias. 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 Podríamos caer en falacia En maturía Nos contamos todos Nosotros decimos que es Soy peligro No Tienen que ser evidencias Que sean verificables Desde diferentes Personas Grupos Y sitios Es decir, que igual Las pruebas presenten Con los mismos resultados Y conclusiones Alguien que esté aquí en México Que alguien que esté en Australia Que alguien que esté en Hawái Que alguien que esté en Colombia Deberíamos poder ver lo mismo ¿Y al menos podrían ser una palestra de medidas? ¿O fueron hechas? ¿O fueron hechas? Es que las medidas Están hechas sobre unidades En las cuales no es de acuerdo Pero que tenga que ver con algo Tranquilo Físico Verificable Porque puede ser más que el hombre Es la medida de todas las cosas ¿Cuál hombre? El rey El rey El rey Y entonces el rey dice Todo va a ser de acuerdo a mis medidas Mi pulgar La pulgar O la longitud O la longitud de mi nariz Y la punta de mi dedo La llana O el pie del rey Tenía Era patón Era patón Sí Como lo que yo le dije En los siete y mil Es que se apelaba a la divinidad Además al rey ¿Por qué era rey? Porque sí No Cuando ya no era cierto El rey Que fue Guillermo Guillermo un conquistador Departió su mandarina y gajos Al rey de Inglaterra Guillermo era normato Sí Del norte de Francia Invade el sur de Inglaterra Mata al rey Se lo movió el nombre del rey inglés De esta batalla De aquí Y entonces Él se elige entre Inglaterra Inglaterra y Normandía ¿Por qué? Por designio divino No Porque me parece Le ganaste la batalla un voto Y por eso Dice que por designio divino Le gané Ah, sí No, es que Aquel me ayudó Es más El mismo rey inglés Pensaba que iba a perder la batalla Fue la profecía fatal Hacocumplida Está en el tapiz En un tapiz Estaba representado El rey Está viendo en el cielo Un cometa Los cometas Se suponían entonces Como Augurios de fatalidades Entonces Ay, ya loco feo Me va a pasar De hierma De hierma De hierma La herida La herida Ah, sí Sí No pudimos partir la piñata afuera Pues para mirar Entonces Todavía seguimos con ese Pensamiento Mágico Pensamiento Falaz ¿Cuál de las tareas caería? ¿En el pensamiento de la malería? No ¿Qué pena que yo vio tu cumpleaños? Es de mala suerte O ¿Algo malo te va a pasar porque yo vio tu cumpleaños? O sea Es un argumento falso Para decir Al armado Que va a ser De la silla Entonces ¿Usted puede identificar Ese tipo de Fuente Lo están contando? ¿Por qué es Necesario Y bueno Eso? ¿Que te la van a suerte? No Porque permite identificar El tipo de engaño Que están haciendo No porque lo pueda Hacer una tabla De clasificaciones No Al identificar El tipo de falacia Que me están presentando Yo entonces Puedo buscar La manera De encontrar El argumento Que refute El argumento falacia O sea ¿Cómo le demuestro Que está Explicado? ¿Cómo presento La evidencia Que demuestra Que el argumento Es falso? Por eso Es necesario Estudiar El tipo O La Hacer una Cásica No De falacias Tendríamos que Verificar Esa clasificación Arbitraria Que hicimos Originalmente De las falacias Podía ser Útil Porque está relacionada Con la realidad Un poco Como en la historia De la biología Linneo Puso Empezó a poner Orden En el conocimiento De los seres vivos De la biología Han organizado Un sistema Para La nomenclatura Para nombrar Los organismos Te voy a preparar Una sopa De Guisantes No Mejor De chicha No Mejor De ardeja Es lo mismo A veces Llamamos A lo mismo Con diferentes nombres O a veces Llamamos A cosas distintas Con el mismo nombre Y entonces Ahí nos pueden engañar Es por eso Que Linneo Muy Inteligentemente Digo yo Tuvo el ritmo De hacer Un sistema De clasificación De organismos Con nombres Que 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 Los organismos Que En general Deben Ser Todas Las Personas Todavía Vamos Al mercado Y Quien Sabe Que Estamos Comprando Porque El Marchante Puso En el Etero Era No Se Que Cosas Y Resulta Que No Era Lo Que 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 Es Una Ameribolt ¿Es Eso? No Es Una Flor Amarilla ¿Qué es? Pues Vamos A buscar El Mercado ¿Por qué Voy a Preguntar? No Estoy Comprándola En Nueva York Estoy Comprándola Aquí En Mercado Martínez En Acuña Guerra No Voy a Llegar A Procedar Por Ameribolt Me van Diciendo Aunque Haya Tendría Que Pedir El Nombre De Mexicano Ni Siquiera Están Nol Si No 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 Soy Biólogo ¿Qué Es Lo Que Hace Un Biólogo? Busca El Nombre Traxonomico De La Cosa Llamada Maricol Y Lo Puedo Hacer Normalmente De Manera Efectiva Y Eficiente Hasta En Internet Ya Está Hasta En Hacer Efectiva Dice La Ficha Y Está Correcta Porque Luego Dice Una Ficha Botánica Y Era Lo Mismo Entonces Quien Escribió El Fuente Y Tato Lo Tomó De Una Fuente Coral Y Decía La Especie ¿Cuál es? Soy Biofísico Botánico Más Botánico Podría En Contar Nombre Le Busca Lego En ¿Qué Otros nombres Tiene Esa Planta? Tu Pueblo Nombre Popular Nombres En El Mundo Y Encontré Simpastro Chiquilla No 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 Puede Ser Porque Es Diferente Quince Que Alcalde Vamos A Buscar La Independiente ¿Cómo Lo Hace Uno Mismo Para Buscar La Independiente Me Desdobro En Dos Tanto De Conseguir El Don De La Obigüidad Me Vuelvo A Sufren No No Lo Que Hago Una Puesa Impresa Hago La Búsqueda Y Busco El Nombre Taxon Dónico De Sipastro Era El Mismo De México Sin Mal Mi Hija Me Insistía Papá Pero Es Que Es Diferente De Que Yo Estoy Buscando Vamos A Búsqueda De Todo Lo Que Se Presenta En Afro And De Si Haga Mucho La Tecnología Actual Si Esto Ha Hace Hace Antes De Ahora Eso Extremadamente Difícil También Posible Entonces Hicimos Una Búsqueda De Imágenes Y Entonces Me Acordé De Don Charles Es Esto Es Una Imagen De Uno De Los Cuadernos Y De hecho Lo Que Explica La Teoría De La Evolución Es Cómo Se Forman Es 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 A Través De La Variabilidad De Natural Natural La Cuadrón No Explica No Puedo Desargar Por Que Se Daba Es A Vargas De Intuía Que Había Algunos Organismos Que Cuando Tenían Hicidos Hacían Que Los Hicimos Fueran Diferentes Y Algunos De Ellos Eran Seleccionados Por Sus Propiedades En El Ambiente Sobrevivían Preferentemente Sobre Otros Por Las Características Heredables Él Decía Que Las Características Seran Heredables Y Pasaban De Padres A Hicimos Aunque No Entendía Cómo No Podía Visitar La Person Más Claro Contemporáneo De Darwin Nada Más Que Darwin Vivía En La Gran Metaña Nunca Se Detuvo En El Centro De Europa Que Es Donde Vivía Gregor Mendes Y Lo Que Ahora Es Las Cachivas Y Gregor Mendes Sino Monje Pues No Salió De La Zona En Aquel Vía Nunca Fue A Gran Británia Y Tampoco Revolver Mundo Y Como No Existía Ante Intergen Están Fue Ante Intergen Tampoco Era Telera Bueno Ya Empezaba Telera Con El Siglo XIX Fue Fundamental En La Guerra De Secesión De los Estados Unidos Pero No Estaba Tan Propagado Incluso El Tele Ornumismo De hecho La Comunicación Entre Populaciones Era Muy Lenta Y A Vezes No Se Laba Por Ejemplo En 1864 Es Asesinado El Presidente Lincoln En Washington Al Final De La Guerra De Secesión Y En Europa Se Interaron De Su Muerte Un Después Que Fue Lo Que Tardaban En Viajar Las Noticias Por Barco A Través Del Océano Pará La Comunicación No Ha sido Como Ahora Que Lo Vemos En Tiempo Real Prácticamente Con Un Poco De Retraso Porque La Velocidad De La Luz Es Limitada No Es Inflictamente Rápida Aún Así Es En Cuestión De Cuando Mucho Fracciones De Segundo Que Nos Llega La Formación Del Otro Lado De La Tierra O Incluso Desde La Luna La 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 Un Trabajar Un Segundo En Viajar La Luz De La Tierra A Luna A Tierra Por Trabajar También A Señales De Radio Entonces Mendel Se Explicó Cómo Se Transmitían Esas Características Helerables Curiosamente Nunca Relacionado Con La Evolución Con La Formación De Las Especies ¿Quién Se publicó Primero Fue Darwin En 1550 ¿Cuántos tienen los Dígitos Como en el ejercicio En el ejercicio Que se fue En clase 1858 En 1858 En Esas Fechas En Esos Días Darwin Estaba Más Dedicado Que el Resto Del Año Parece Que Regresó De Viaje En El Nervito Regresó En Feno Por Alguna Enfermedad Contagiosa De Origen Microbiano Transmitida Por Algum Vector Antimático Probablemente Infertil De Insectos Parece Que Había Adquirido La Enfermedad De Chagas Investigen Que Es La Enfermedad De Chagas La Transmite En Un Insecto Un Áfilo En Trabaja Chupona O La Chupona O Algo Así Tengo Manera Que Es Super Experta En Eso Trabaja En Artísticos En Un Trabaja En Por Cienta No Es Ni Médico Ni T Biologo Es Ingeniero Telecomunicaciones Y La Mejor Experta En Místico En El Mercado No Es La Autóliga Pero Se sabe mucho Bien Ok Se Llama Am Lo que ella sabe hacer es que la epidemia de telecomunicación está usada para la medicina de distancia. Y la atención a enfermedades, a epidemias, por este tipo, se hace a través de la tecnología de telecomunicación. Parece que algunas ya tienen la final de Chagas. Son conclusiones que se han hecho en lo que se llaman autopsias post-morte, por supuesto, pero en el tiempo. Se le dice a un caso clínico, se compara con posibles diagnósticos y entonces emite un diagnóstico probable, más imposible. Parece que está en forma de la final de Chagas. Y quien lee la carta breve describiendo la evolución por selección natural es Alfred José Wallace ante la Royal Society. Es ahí en 1958 que se lee y se publica en la revista de la Royal Society la primera versión de la primera evolución por selección natural. Al año siguiente se publica el volumen del Choncho, la primera edición, en 1959. Es hasta la década de 1860 que Medell presenta sus resultados en un simposio en la República Chica. ¿No? Sí, hablo de cuenta como la semana de la revista del Estado. Creo que hay más gente a la semana del Estado. O a los congresos nacionales, que actualmente los congresos nacionales, que son internacionales, y hay gente de otros países. O vamos de México a otros países, a otros congresos de otros países. Ya el mundo en sí ya nos ha cambiado radicalmente. Es más, en más de 100 años estamos en el siglo XX. Yo me concibo comúnmente en el siglo XX. Pero ellos no se conocieron, no se comunicaron. Sin embargo, entre cada pedacito de verdad, o de argumentos más bien, de evidencias, se prueba finalmente con suficientes evidencias que las evidencias sugieren fuertemente, por eso lo escribimos así en los artículos científicos en inglés. Si ponemos aquí o results. Results. Ah, como si la forma. Sorgest. Bad. Tal cosa es Probable Nuestros resultados Actuables o resultados de investigación Sugieren fuertemente Que Las cosas son así O pueden ser así Porque además son nuestros resultados ¿Para qué publicamos? Para que nuestros resultados Con todo el protocolo De cómo lo hicimos Sean independientemente Verificados Por otros investigadores Es decir, se tienen que reproducir Las investigaciones que se publican Deben ser reproducidas por otros colegas Si Es muy importante que los científicos Técnicos Tecnólogos Lean lo que publican Sus colegas para hacerlo ellos En sus laboratorios y verificar Que lo que se comunicó es cierto Que se acumulen suficientes evidencias Y por mayoría decimos que no No es una operación a la mayoría Es una evidencia Estadísticamente demostrada Que por consenso Se acepta por parte de que Se trabajan el tema O sea, por consenso nos convencen No nos convencemos Las evidencias nos convencen De que lo que se está diciendo es cierto O A veces sucede Con bastante frecuencia Que cuando se reproducen los resultados Cuando se reproducen los experimentos Los resultados son iguales Entonces se verifican Se reúnen Se discuten Se agarran el chongo Y finalmente A través de la evidencia estadística Se prueba Que eso está en la realidad O que se supieren que la realidad es distinta A cuando se postuló originalmente Y de esto hay Un número importante De Casos en la historia Revisen Como un ejercicio De esta clase Que se llama Tarea Recuerden que aquí La sala de la sesión De la sesión Para buscar Indefinitemente Que lo que estamos diciendo Es cierto Hay un caso Histórico Muy interesante Que es el caso Además Es un acta Para nosotros Como yo Los resultados Muchos de los que Quieren ustedes estudiar Está en el ámbito De la biología molecular De la manipulación De los acionocleitos Del uso O De la acionocleitos Y eso Es de donde vino ¿Por qué podemos Hacer eso ahora? Porque en la década De los cincuentas Del siglo XX Varios investigadores Trataban de explicar De qué estaban Hechos los genes Que descubrió Venden Que son la causa De que las especies Muten Y entonces Esas mutaciones Son sido fundadas Por las funciones Ambientales Y de ahí Se forman Las especies O sea Como se dan cuenta Estos dos conceptos Estas dos explicaciones Forman Parte de la base De la construcción De los conocimientos De la biología De lo que es La biología molecular El otro es La teoría celular Porque todo esto Que decimos Sucede En unidades Humanitales Con las células No hay organismos Sin células Organismos Seres vivos Sin células Los virus Y los priones Y todo lo que Vayamos encontrando Por ahí En el camino Por eso es que El siguiente Pilar Del edificio De la biología Es el metabolismo Las teorías metabolistas Es Por cierto Salen de otro lado Independientemente De otras áreas De conocimiento De la química Sin la implicación Química No podemos Obtener la biología Moderna Si la biología Naciente En el siglo XIX La de Darwin Wallace Porque apenas Apenas 50 años antes En el siglo XIX Fuera de 1809 Se resumía La fecha El año exacto En 1809 Y entonces John Dalton Publicó La teoría Atómica Y apenas En 1820 Y tantos Frederick Pollan De manera Accidental Sintetizó A Urea A partir De sustancias Inorgánicas Con lo cual Demostró Accidentalmente Que no existía La sospechada Fuerza vital Casi El soplo Divino Que le daba La propiedad De vida A los seres vivos Y distintiaban Las cosas no vivas El soplo De la vida Todavía es La aplicación Cuando alguien muere Es que dio Último Soplo Se le fue El espí No es algo Intangible Mágico No Simplemente Su metodolín Se le tuvo Ya no hay Reacciones En secuencia Que se metodolín Reacciones Químicas Concatenadas Que dan lugar Con una Por decir Plena De reacciones Químicas Dentro De las células Y dentro De esas reacciones Están por ejemplo La división El ADN Y la duplicación Del mismo Ya salió La parada El ADN En la década De los cincuenta Después de hacer Investigaciones Se llega A la conclusión De que el ADN Es donde Recibe La información De los cincuenta De los cincuenta De los cincuenta Entonces ¿Cómo funciona? Necesitaremos Saber Cómo es El ADN Que pasa De la función Tuvo Varios grupos De investigadores Que en el mundo Pero los más fuertes Y que publicaron Fueron Más que no pueda Trabajar Casi Empezó Con algunos Estudiantes Linus Pauling En mil novecientos Ccuenta y tres Publicó En los Proceedings En el National Academy Of Sciences Un artículo Sobre Hacios De ellos En particular Búsquenos Linus Pauling De los cincuenta y tres Proceedings En el National Academy Los Ángeles Con que le pongan Nuestra PNAS Son los resúmenes De la academia En el Nuestro Deciso En los Estados Unidos Es un artículo Sobre la estructura De la ADN El primer artículo Publicado Sobre la estructura De la ADN Lo publicó En unos paulitos Entonces ¿Por qué no hablamos De los otros De la ADN De la ADN ¿Eh? Hablamos De marzo Y además Submitimos A otros investigadores Importantes Que también Les portaban Al modelo ¿Quiénes fueron Estos Fueron Y así Me voy a poner El grupo Del En Londres En 1953 Meses después Publicaron Tres papers Es más Tres cartas Son tres cartas No son los grandes artículos Son tres cartas De dos páginas Cada una Tres cartas En el resto En el resto La revista Científica Busquen los tres artículos Están Nada más Están Uno detrás Del otro Encabezado Según poder Cargondi Por El doctor Loren Fragg Premio Nobel Química A la edad De 23 años ¿Qué habías? ¿Joder? ¿Ya has venido? ¿Joder? 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 ideológica. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Porque hay una cadena de eventos históricos verificables, en los cuales se presentan las diferentes evidencias que se verificaban independientemente, se verificaban indiferentemente, y que demostraron a través de uno y otro y otro experimentos, que la realidad es que los organismos se forman de esta, tienen esta constitución, todos son seres vivos. ¿Qué son los creones? ¿Qué son los vivos? Son entes ideológicos, no seres biológicos. Porque entonces ahí tenemos que definir qué es un encendido. Y podemos apelar a argumentos falaces o argumentos verificables, verificados. Y eso será de lo que hablaremos en las próximas sesiones, donde hablaremos en particular de tecnología genética. Porque es uno de los temas más álgidos hoy en día, en los que debemos ser sumamente críticos para evitar ser manipulados, nosotros y la sociedad, por argumentos falaces. Que incluso pueden tener consecuencias en la sociedad. Por eso es que el último tema del curso, es lo que dirán, profesor, ¿por qué tenemos que ser los biólogos esa cosa que se llama ética? ¿Se puede acudir a ella? ¿No? Manapata. Cuando vean algo en la semana automética, en serio, veanlo, leanlo, escúchenlo, escúchenlo, estudienlo. Porque la... vamos a verlo dentro del curso, vamos a ver el tema de ética, porque es importante. ¿Cómo surge? En tiempos de Darwin, de Mendel, de Buc, no se consideraba de esos aspectos, porque no serían científicos, suenan más como la religión, la ética, la moral, el comportamiento de la gente, ser bueno para ir al cielo, ¿no? Entonces, si me corto más, me voy a ir al infierno, si hago otra vez pura, me voy al infierno, nos vemos allá abajo del infierno en la próxima clase. ¡Gracias!